Castro, vamos a darle la bienvenida a la doctora María Herrera. Ella nos va a explicar qué fue lo que pasó con el pollo Carvajal hoy en España, porque todos estábamos alegres, porque lo íbamos a ver mañana aquí en Nueva York. Incluso ya habíamos buscado la información, venía en un vuelo comercial. Aunque ustedes no lo crean, el pollo Carvajal ya tenía su ticket en un vuelo comercial acompañado de seis efectivos del gobierno de los Estados Unidos en una línea aérea que nosotros conocemos muy bien. Pero de pronto, todo cambió. Bienvenida María, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Hola, buenas tardes May, me encanta dar caso. Hola, saludos, ¿qué tal? Mucho gusto. María, cuéntanos, ¿qué pasó con el pollo Carvajal? Nos dejó con los trajes puestos para irlo a buscar al aeropuerto. Bueno, lo que ha ocurrido esta mañana, después de que varios medios de comunicación anunciasen que ya se fijaba la fecha para la extradición del pollo Carvajal, mañana para su llegada a Estados Unidos, en la defensa del pollo Carvajal pidió y los tribunales han aceptado que se dé cumplimiento a un auto propio del pleno, de la audiencia nacional, que además esto tiene que ver con unas garantías que se le pide a los tribunales españoles, a la justicia española, para que el pollo Carvajal cuando venga aquí se le respeten sus derechos, sus derechos fundamentales y que además, en el caso de que se enfrentase a un, digamos, una pena de cadena perpetua, se respetasen los derechos humanos del pollo, dado que el tribunal en este caso lo que tiene que verificar es que, a lo que se enfrenta aquí el pollo Carvajal, respeta al menos los derechos fundamentales establecidos de acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en eso estamos. Y eso significa, no sé, Castro, si tienes alguna pregunta para la doctora María Herrera, pero eso significa que vamos a tener alguna fecha próxima para traerlo, porque se decía que el 29, después de la cita, el 27, pero ahora la información es extremadamente confusa y nadie sabe qué es lo que pasó. Bueno, realmente esto se puede resolver en cuestión de horas. De hecho, para la semana que viene, el pollo Carvajal, que fue llamado a testificar en el caso del posible delito electoral y financiación irregular del partido de extrema izquierda, Podemos, esa cuestión ha sido resuelta porque ya le han informado a sus abogados que si él quisiese seguir colaborando con la justicia en España, con la justicia española, él podría testificar y seguir colaborando desde los Estados Unidos. Sin embargo, hay otro proceso abierto sobre este caso. No se ha dicho nada más, pero realmente lo que sabemos hasta ahora es que esta cuestión se puede resolver en una cuestión de horas o de días. Castro, ¿tienes alguna pregunta para la doctora? Adelante. Sí. Quería preguntarte si tú has notado que algunas de las partes afectadas por las revelaciones de Carvajal, como Podemos, como por ejemplo, cuando mencionó Carvajal lo de la mina de oro, no sé si lo dijo realmente, pero que implica a Zapatero. ¿Ha habido un intento visible de esta gente como de sacudirse rápidamente o de tratar de desactivar esa bomba que significa Carvajal? En este mismo programa escuchamos al periodista español, ¿no? Luis, de Libre.2, decir que se habían producido varias declaraciones de miembros del partido Podemos, hablando incluso de fundar un nuevo partido para desvincularse de los casos de corrupción. Es demasiado pronto quizás para ver unas declaraciones en firme del partido político Podemos. Yo las desconozco, pero lo que está claro es que después de las declaraciones del pollo Carvajal hay un interés genuino por parte de la oposición en España y en concreto del partido Vox para que el pollo Carvajal siga testificando y sea un testigo muy valioso para desemarañar todo lo que es la presunta financiación irregular del partido Podemos más los vínculos entre Venezuela y, bueno, el extinto grupo terrorista ETA en España y muchísimos otros más vínculos que se asocian a todo lo que es el socialismo del siglo XXI y ese grupo de crimen organizado. Habría la intención, porque creo que nos parecería un poco así como difícil de entender que el pollo Carvajal lo envíen aquí a los Estados Unidos y él tenga la intención de seguir colaborando con la justicia española tomando en cuenta que él estaba haciendo eso para que no lo enviaran es decir, el trato de engañar y en una de las ediciones de la audiencia española pudimos leer que el mismo magistrado señalaba que él lo estaba utilizando como una especie de comodín porque él estaba allá desde hacía dos años y bien podía haber empezado a colaborar desde que llegó y no guardarlo como la última carta para evitar enfrentar la justicia en Estados Unidos. Sí, claro, la verdad que sería sorprendente que el pollo Carvajal si resulta ser finalmente extraditado a Estados Unidos siga colaborando con la justicia española. Es importante tener en cuenta que una vez que se confirma la extradición del pollo Carvajal el pollo pasa a disposiciones de la DEA y la extradición se iba a cabo por la Interpol es decir, en ese momento él pasaría a manos de las autoridades estadounidenses y no tendría que hacer absolutamente nada más con la justicia española. Involucrados también estarían los organismos de cooperación internacional policial de nuevo como la Interpol y también los organismos de cooperación judicial. Es algo totalmente voluntario y a menos que él tuviese algún otro interés que no lo sabemos o tuviese, no sé, no se me ocurre ahora mismo por qué razón el pollo Carvajal seguiría cooperando con un país que ha cedido y ha cooperado con Estados Unidos para su extradición. En un país además donde se va a enfrentar a unos cargos mucho más severos que a los que se enfrentaría en España. Castro, tienes una pregunta adelante. Yo me imagino que tiene que ver con la proporción de beneficios que esto le produzca. A lo mejor le interesa que España patrocine a su familia, a su esposa, que le dé estatus si no lo tiene, que le dé algún tipo de beneficio. Porque al final del día los acuerdos están basados en cuánto hay para mí y cuánto hay para ti. No sé qué piensas tú. Claro. Lo cierto es que hemos visto también una denegación del asilo al pollo Carvajal que viene a ratificar la decisión anterior. Los argumentos que él, digamos, esgrimía en esa solicitud de asilo era que básicamente aquí en Estados Unidos lo iban a torturar. Hay muchas cosas que quedan ahora mismo en el aire. Para empezar, como tú dices, Castro, sí la familia del pollo Carvajal se va a quedar en España. Quizás, en muchos de los casos, la familia incluso se traslada al país en el que está siendo juzgado. A veces son llamados a testificar. Evidentemente Estados Unidos no es el país más acogedor para aquellos que han colaborado con el régimen chavista o con el régimen de Maduro. Pero hay muchas cosas. Lo que está claro es que, de acuerdo a lo que hemos visto durante los últimos dos años y medio, los servicios del Ministerio del Interior de España no es precisamente una perita del dulce a la hora de otorgar asilo. Recordemos que el hermano de Oscar Pérez también se las vio y sufrió bastante para que le concedieran el asilo en España. Hay muchísimos venezolanos exiliados que han tenido primero que pasar por lo que se llama aquí una protección temporal, el equivalente a un TPS. Y el asilo es algo muy disputado. Y si bien, como tú dices, es algo que dentro de lo que cabe, el derecho de inmigración, es también parte, forma parte de la política, no necesariamente porque el pollo a Carvajal testifique, le van a dar, digamos, protección en cuanto a papeles y estatus migratorio en España. Quizás una protección, si él alegase, como tú dices también, bueno, que su vida corre peligro, la de su familia, pero hasta ahora no hemos visto que nada de eso le haya surgido efecto y quizás tendrán que buscar otro país. María, hay algunas personas que están preguntando qué fue lo que pasó con las personas que participaron en ese esquema donde acobijaban y prácticamente negaban ante la justicia la entrega del pollo Carvajal en España. ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que pasó con esa gente? ¿Les van a formular cargo o sencillamente esa gente va a quedar inmune a todos los cargos que pudiera ser arropar a un fugitivo? No, definitivamente tendrá que, se dará curso a la investigación que proceda y efectivamente el Código Penal Español y las leyes en España pues también incluyen todo ese tipo de delitos, todo ese tipo por ayudar a una persona a huir de la justicia, o sea, lo que son los cómplices. En ese sentido, el régimen español es igual, el régimen jurídico español es igual que la mayoría de los países del mundo. Ahora, ahora bien, habrá que ver, pues, qué hacen estas personas si aceptan que han colaborado con el pollo Carvajal o de nuevo entran en un proceso en el que se prestan como testigos, testigos fundamentales, evidentemente eso les interesará a ellos, pero va a depender mucho de lo que la policía y en este caso las instancias internacionales también quieran hacer respecto a estas personas que han colaborado para que el pollo Carvajal se diese a la fuga y estuviese tanto tiempo huido de la justicia española y evitando una extradición hacia Estados Unidos. María, vamos a tocar en esta última parte del programa el tema de Alex Saab, que está de moda en Miami y creo que a nivel de América Latina por las consecuencias que puede traer para muchos países la posible colaboración de Alex Saab con la justicia de los Estados Unidos. Hemos estado recabando información que muchas fuentes creemos, en lo que nos señalan que los abogados ya están tramitando una posible fianza. Hay mucha gente que no da crédito a esto porque consideran que Alex Saab es un hombre que tiene una alta posibilidad de huir, de fugarse de la justicia. Sin embargo, lo que hemos recibido es que existe una posibilidad de que la fiscalía pueda decir que sí a esa fianza y que estaría en disposición de inclusive prestar servicio para la seguridad de Alex Saab de tal manera de que no pueda ser ni intentado extraer ni tampoco escaparse o que le ocurra algo durante esa estancia fuera de la cárcel. Hemos conocido casos aquí, particularmente en los Estados Unidos y en Nueva York, en el Distrito Sur, donde personajes muy parecidos al caso de Alex Saab, como por ejemplo Ali, Saab, Hachemin, donde él tenía altas posibilidades de fugarse del país, motivado, entre otras cosas, a que corría una sentencia bastante severa por cargos de violación a las sanciones que Estados Unidos impuso a la República Islámica de Irán y también la violación y actos relacionados con lavado de dinero y con fraude bancario. Ali Saab, luego de haberse peleado con todos los fiscales, logró conseguir salir en libertad y se mantuvo hasta que incluso el jurado lo halló culpable de todos los cargos y él pagó más o menos una fianza que equivalía a casi 34 millones de dólares, es decir, 33.8 millones de dólares en fianza que estaban garantizadas con unas haciendas de pistachos en California y bastantes real estate en Washington y aquí en Nueva York. Te pregunto, tú como abogada ¿ves la posibilidad de que esto se produzca? Esta es la información que se está manejando prácticamente de última hora. Bueno, lo cierto es que los abogados de hecho pidieron que se propusiera la primera corte, el primer juicio precisamente para preparar la defensa en relación a una posible libertad condicional o bajo fianza de Alex Saab. No es la primera ni la última vez que personas como Alex Saab son capaces de ganar en el juicio esa libertad condicional o bajo fianza. como tú has explicado muy bien Mabor las cifras son astronómicas que hay que pagar para asegurar que va a volver va a regresar al juicio y también hay otras medidas ¿no? Hay la posibilidad de que le pongan un grillete en el pie eso lo vemos con muchos detenidos eso tiene un GPS incorporado que los controla 24-7 que además en el caso de que Alex Saab se oliera de un radio de 5-10 millas eso se dispara y le da la voz de alerta a personas de la oficina del sheriff que estarían en cuestión de minutos haciéndole un cerco por otra parte se le puede designar como bajo arresto domiciliario a pesar de que tenga el GPS ni siquiera puede salir de su casa y hay muchas otras posibilidades está por ver ahí tendrán que ser muy habilidosos los abogados defensores de Alex Saab para pedirle al juez que lo saque más ofianza estamos a la expectativa sí tenemos entendido que inclusive hay preparada una casa en Miami Beach o en una zona cercana a Miami Beach con una empresa que por cierto tiene unas iniciales que son CWS que estaría al cargo y que habría sido utilizada por el Departamento de Justicia para cuidar para prestar seguridad y que no se escapen presos de la categoría de Alex Saab y que pues estarían 24 horas vigilándolo no sabemos si la fianza porque todo lo va a tomar el juez y eso lo tendremos a ver hoy es 22 el primero de noviembre pero aparentemente las solicitudes pueden manejarse con anticipación nosotros estamos al tanto del expediente de Alex Saab y otra cosa que nos han comentado es que al parecer los mismos fiscales podrían decir que sí en el caso que referí de Alizar Hachemin allá hubo una resistencia muy grande a la posibilidad de que se le diera a él una fianza pero la jueza del caso dijo no tengo problema se lo doy y bueno una parte de la familia que vivía en los Estados Unidos le tocó firmar y entregar todos sus documentos de tal forma que si el acusado se escapaba pues todos ellos caían bajo cárcel o a menos que todo el mundo se escapara pero sin pasaportes era difícil en otro aspecto también te quería comentar que yo estuve esa fianza se solicitó y se discutió por más de mes y medio porque había una negativa de los fiscales a que se produjera ellos calificaban ese caso como si fuera el hijo de Bill Gates es decir el padre de Alizar es un hombre millonario vinculado directamente a Irán y que construye bueno prácticamente todos los los edificios y las obras del régimen iraní en el caso de Alex A pues tenemos otras características muy diferentes él no tiene familia aquí la familia está en Venezuela y por ahí regada en otro lugar pero tiene las intenciones tal vez de traerla para acá y una de las cosas que se señala es que su hijo está involucrado investigado en otro caso y él quiere que a ese joven que tiene como unos 19-20 años no le llegue la justicia claro cuando un tribunal en Estados Unidos revisa la posibilidad de dejar a una persona libre bajo libertad condicional o bajo fianza revisa una serie de requisitos en primer lugar si la persona representa un peligro para la sociedad es decir si estamos hablando de un terrorista estamos hablando de una persona que ha cometido un homicidio teniendo en cuenta que todas las pruebas apuntan que esta persona es el culpable en segundo lugar si esta persona representa un peligro de fuga es decir el juez va a mirar cuáles son los vínculos y cuál es la posibilidad de que este hombre se dé a la fuga y en tercer lugar también normalmente los jueces miran si el imputado o el acusado tiene unos vínculos tanto familiares con unos vínculos laborales es decir si lo ata algo en este país que objetivamente impedirían que esta persona saliera huyendo por eso es tan importante que a veces los acusados tengan familiares que se comprometan inclusive que aporten todo tipo de activos ponen como activos sus propias casas sus coches en fin una serie de activos para demostrar que el acusado no se va a dar a la fuga pero estamos hablando como tú bien dices de un de un digamos de una persona que se le acusa de cargo muy serio que además tiene una nacionalidad colombiana colombia está muy cerca de miami y además ya hemos visto lo que ha pasado en otros casos de personas acusadas de narcotráfico y lavado activo etcétera el caso también del mexicano que acabó siendo condenado del cartel en México entonces yo creo que es importante tener todo en cuenta pero al final hay ocasiones en las que si es verdad que inicialmente no le conceden a una persona la libertad condicional o le otorga una fianza con el tiempo la ley estadounidense permite la revisión del juicio de fianza y hemos tenido casos en los que inicialmente como tú dices ni el fiscal ni el juez se prestaban a ningún tipo de salida de alguno de nuestros clientes de detenido y seis meses más tarde ya se dan las condiciones o un año más tarde se dan las condiciones y el juez termina cediendo porque bueno porque también ellos evidentemente tienen unos derechos procesales y constitucionales que impiden que impiden que haya que se produzcan con maltratos en el caso de que Alex Saab se enfermase que deciese que necesite un tratamiento que no se le puede prestar en el centro de detención hay muchísimas circunstancias que pueden cambiar de aquí hasta que Alex Saab sea finalmente condenado en cuestión de meses quizás más de un año ¿no? La diferencia que yo veo con el caso que hago mención y el de Alex Saab es que este hombre el iraní él no era fugitivo de la justicia en el caso de Alex Saab no solamente es fugitivo o sea bueno fue fugitivo sino que gastó muchos millones dicen que 170 millones de dólares en defensa para no venir a los Estados Unidos y eso yo creo que debería tomarse en cuenta ¿no? Claro claro eso son circunstancias muy las circunstancias son completamente diferentes la principal desventaja que tiene Alex Saab como tú bien has dicho que se trata de un prófugo de la justicia que es una persona de nacionalidad también colombiana recordemos Venezuela y Colombia están muy cerca de Miami muy cerca no se trata de que se le está jugando es una persona que no hay manera que vaya a ir no sé a otro país Japón a Rusia en fin y además sabiendo que se trata de una persona que trabajó ¿no? para un régimen que tiene miles de millones de dólares y al igual que el caso del Chapo Guzmán podría darse de nuevo a la fuga ir a justicia de Estados Unidos sea ridículo además por otra parte recordemos que Alex Saab se va a enfrentar a la justicia en Florida Florida es un estado bastante conservador tiene un digamos dentro de lo que es el estado evidentemente tanto el gobernador como la fiscal general del estado de Florida son también personas que a lo mejor les va a interesar mucho este caso y si bien hay una independencia judicial lo que es la fiscalía que si depende de la fiscal de lo que es los servicios aquí de Florida no se van a prestar a eso cuando la mayor y la gran parte la mayor parte del exilio colombiano e incluso venezolano y cubano se encuentran en Florida eso también son cosas que se tienen que tener en cuenta bueno le queremos a informar a todos nuestros amigos seguidores etcétera que María Luis J. Martín que ya debe estar durmiendo porque está muy cansado y yo vamos a hacer un programa especial por la llegada o por la audiencia primero del Pollo Carvajal eso será cuando María el martes el 27 sí creo que sí es el martes y quiero ofrecerle a toda la gente que nos está viendo en estos momentos el Castro se tuvo que ir se le cayó la batería del teléfono así que mil gracias Castro me imagino que nos estás viendo él está en la Florida y creo que el trabajo que nos hizo de explicar todo el caso de Alejandro Andrade ex tesorero venezolano ex escolta de Hugo Chávez mil millonario que se codeaba con todos los millonarios de los Estados Unidos acabó en la cárcel leyendo la Biblia y contando historias fantasiosas que nunca ocurrieron y bueno va a salir en libertad muy pronto 42 meses de prisión había sido sentenciado a 120 meses y logró una reducción de la condena del 65% motivado a la colaboración que le ofreció a las autoridades de los Estados Unidos como hoy es viernes y nos espera un fin de semana espero que maravilloso aquí en Nueva York hay un clima extraordinario propio de la la season del periodo que estamos viviendo de otoño quiero invitarlo para que la pasen lindo María que vas a hacer el fin de semana disfruta también tengo un programa mañana que los invito se llama Hispanic Dilema y vamos a hablar de la España quebrada vamos a hablar de dónde va el dinero del contribuyente español pero bueno sobre todo disfrutar también así es y bueno quiero hacerle ahora un llamado una invitación porque nosotros tenemos acá en la ciudad de Nueva York pero también en la zona triestatal a una fundación que se llama Resistencia América Venezuela ellos se ocupan de enviar juguetes útiles escolares cualquier medicina que consigan yo los apoyo siempre y para ellos y para otras fundaciones yo me dedico en mi tiempo libre que es casi nunca que casi nunca tengo tiempo libre a escribir historias infantiles para ayudar a esas fundaciones que van a parar pues a esos niños necesitados ellos tienen varios programas y hoy quiero pedirles hoy es un día para nosotros de chabá de reflexión pero la señora María Huac que es una de las encargadas de la Fundación Resistencia Médica nos ha pedido un SOS para que la ayudemos a enviar todas las donaciones que tiene a Venezuela desde Conérico por tanto hemos empezado a ayudarla con una campaña y por eso le voy a pedir a la gente que nos está viendo estos son cuentos infantiles que yo escribo para ayudar a los niños en Venezuela a través de las fundaciones de la zona triestatal Nueva York Nueva Jersey y Conérico lo pueden conseguir en Amazon cuando lo compren me avisa ¡ay! compramos tantos libros son historias infantiles esta que les estoy enseñando se llama Las aventuras de los colores azul y bueno es mágica es extraordinaria es una historia de la relación entre madres solteras y los hijos esto es importante deja un mensaje maravilloso también tenemos a Zoe la princesa perrita también tenemos la historia de Paulina que es la historia que tienen que atravesar los niños en ese caso venezolano pero se aplica todo cuando tienen que huir del régimen de Maduro no saben por qué les dejan atrás a los amigos a los animales que fueron sus mascotas a la familia a sus espacios que es muy importante en la época de desarrollo particularmente entre los niños de 4, 5 y 6 años en adelante inclusive hasta la adolescencia así que las aventuras de Paulina también están hechas únicas y exclusivamente para apoyar a las fundaciones a las que nosotros ayudamos y particularmente ahora les pido que por favor apoyen a la Fundación Resistencia Médica María a todos aquellos que quieran colaborar con la Fundación Resistencia Médica les voy a dejar aquí esta información ellos tienen una página en Instagram donde los pueden visitar pueden ver las cosas tan bellas que hacen y yo les pido que le den un poquito de amor a la Fundación Resistencia Médica para hacer felices a muchos niños ellos están en este momento tratando de llevar todas las donaciones que han logrado y han trabajado extraordinariamente para llevar alegría a los niños en la Navidad hay niños ellos tienen varios programas en el estado Anzuategui también en Cumaná y en otras zonas del oriente venezolano y siempre es hermoso dar una sonrisa a un niño en la Navidad así que les pido por favor que colaboren con nosotros estamos de frente en esta causa por los niños de Venezuela María bueno pues muchísimas gracias amigo por invitarme una labor magnífica la que hacéis yo compraré mis libros y lo promocionaré porque mucha gente necesita felicidades por esa gran labor así es pueden conseguirlos ustedes van a la Amazon o a Barnes & Noble y ponen mi nombre cuentos infantiles en inglés historia para niños children's stories y allí van a conseguir los libros y pueden ayudar y ofrecer una sonrisa a los niños de Venezuela nos despedimos feliz fin de semana hemos trabajado mucho esta semana ¿verdad María? verdad que sí muchas noticias pero nada un fuerte abrazo para tu audiencia y nos vemos la semana que viene así es nos vemos la semana que viene muchísimas gracias a todos nuestros moderadores a ver aquí tenemos a varios María te quiere mucho nuestra audiencia ¿ok? tenemos a Tamaris López a Lontana Nesta a Camino y un saludo muy especial a Migdalia Chirino espero que te estés mejorando feliz fin de semana y nos vemos pronto